El presidente de la República presentó la iniciativa de reforma de la Ley Eléctrica a la Cámara de Diputados que busca rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y garantizar la seguridad y soberanía energética del país. Pero la iniciativa, considerada una contrarreforma a los cambios realizados en 2013 durante el sexenio de Peña Nieto, necesita de los votos de otros partidos para aprobarse. Y AMLO lo sabe, por lo que desde su mañanera ha presionado al PRI para que la apoye. Sorpresivamente, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, declaró que el tricolor necesita de tiempo para definir una postura ante la propuesta, lo que ha sido considerado como un error garrafal de comunicación por muchos analistas y especialistas, mostrando a una cúpula priista dudosa y temerosa de un partido dividido, con además el enojo del PAN y el PRD que le exigen unidad para oponerse. Y es que el PRI, apenas hace unos meses, hizo campaña en la coalición Va por México, que tenía como razón de ser lograr una coalición legislativa que sirviera de contrapeso a Morena y sus aliados. ¿Y ahora apoyarán al presidente en una de las reformas más relevantes de su sexenio? Claro que no todas las voces dentro del PRI concuerdan con su líder partidista, como por ejemplo la senadora Claudia Ruiz Maciel, que expresó su negativa a apoyar la iniciativa. Es indudable que la reforma energética de Peña Nieto no cumplió sus promesas, no logró competencia en el sector, al parecer solo benefició a empresas extranjeras que ahora mueren de miedo por los cambios por venir y no bajó los precios de los servicios eléctricos en beneficio de las familias mexicanas. Así, el PRI está en un momento crucial de definición, mostrándose dividido y dudoso, con una dirigencia nacional que parece que verá más por su interés particular que por la postura ideológica de sus seguidores. ¿Será la consolidación de esa amorfa y contradictoria bestia conocida como el primor? ¿O el PRI tendrá la dignidad de rescatar la poca credibilidad que le queda como partido de oposición? Hagan sus apuestas. Yo soy Rodrigo Pacheco Peral, para el imparcial de Oaxaca.